Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a divertirnos con una de las muchas aventuras de Masha y el oso. Este juguete forma parte de la colección de Play Big Box y son compatibles con lego duplo. Es un juguete recomendable para niños de un año medio hasta cinco. Tiene 21 piezas para construir y una figura del oso. ¡Vamos a abrirlo! Las piezas para construir vienen de varios colores para que podamos jugar fácilmente. Unas pegatinas y una figura. La figura del oso. ¡Qué simpático el oso! ¡Y qué nariz tan grande tiene! Con ella puede husmear en el bosque a buscar la comida. ¡Vamos a jugar! Este es el jardín de colmena del oso. ¿A que sí, oso? Voy a ver al oso. ¡Hola, oso! ¿Qué haces aquí, oso? ¡Es esto! ¡Oso! ¡Esa es tu comida de invierno! ¡Es miel! Voy a probarla. ¡Qué dulce, qué buena! ¿Es verdad que la miel lo está haciendo las abejas? ¡Quiero verlas! ¡Abeja! ¡Sal de ahí! ¡Quiero verte! ¡Ups! ¡El oso se va a enfadar! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Voy a recoger unas pocas de estas rutas! ¡Tengo demasiadas! ¡Voy para casa! ¡Rápido! Voy a cocinar una marmelada de frambuesa para el oso. ¡Cómo huele! ¡Mmm! ¡Espero que le pase el enfado al oso! ¡El hielito va a hacer esto! ¡Ya estaréis tu regalo! ¡Voy para allá! ¡Hola, oso! ¡Mmm! ¡No te enfades, oso! ¡Es un regalo! ¡Ábrelo, oso! ¡Te he regalado mermelada de frambuesa! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Así tienes comida para invierno! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Oh, no! ¡No te enfades, oso! ¡Voy a recoger! ¿Te puedo dar un abrazo, oso? ¡Mmm! Y así me despido de vosotros niños y de la aventura de Masha y el oso. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle la manita para arriba y suscribirte a mi canal para ver más vídeos con tus juguetes favoritos.